El poema Oráculo de Liceo, dedicado a Apolo, pertenece a Memorias de Deucalión, un libro publicado en 1982. Oráculo de Liceo. ¿Qué cosa es la que más incita al hombre a agradecer la vida en todo el universo, la sola que fascina más que ninguna otra, la que resume la existencia y salva? El cuerpo sin final de la mujer, su desnudo inventado por un Dios generoso, el frágil techo en fiesta de la noche, pintado de piedades plateadas, el vino, que regala coronas de albedrío y relación a los silencios, el lenguaje, su ritmo, transparentes sones como olas de palabras ante espejos. No sigas. Nada al hombre más importa, nada lo turba y lo enamora tanto como morir. La muerte lo devuelve a su niñez sin años, a su eterna vacación de verano. La muerte tiene el mismo olor que tiene la existencia, pero el jardín está presente.